¿Alguien tiene que coger ese tiro? ¿Y a qué me refiero? Miren, ya el sector empresarial de República Dominicana también está dando por hecho, no sólo que el presidente Luis Abinader va a ratificar su reelección en el próximo mayo, también están dando por hecho que a nivel congresual, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se va a barrer allí también y la estimación preliminar que se tiene es la de un 70% o más. ¿Qué significa un Congreso con una representación de más de un 70% del Poder Ejecutivo? Significa que el presidente podrá pasar cualquier cosa y va a contar entonces con la aprobación de esa Cámara de Diputados de mayoría PRMista y con esa Cámara del Senado de mayoría también PRMista. Esto afecta intereses, no de todos los empresarios, pero sí de una parte. Porque cada vez que usted pasa una nueva ley, aunque está protegiendo a un grupo, siempre deja a otro afectado. Y los empresarios que corren en el juego de poder saben perfectamente que eso funciona así. Entonces, de ahí que se dé la preocupación por la cual los empresarios dicen, espera, tú vas a ganar. Y tú vas a ganar en el Senado y todo eso, pero tú vas a ganar mayoría, pero no puede ser tan avasallante. Tienes que ceder. Tienes que sacrificar algo. Porque no nos gusta la idea de que se tenga un Congreso que pueda aprobar todo lo que le dé la bendita gana al presidente. Claro, yo lo estoy traduciendo en cuál es la motivación detrás de esa petición. Es evidente que al presidente usted no le va a girar de esa manera. Pero el punto es que lo más práctico es no forzar. Si yo soy Luis Abinader y voy a tener mi reelección y voy a tener mi mayoría del Senado y la Cámara de Diputados, no hay necesidad por la cual estar causando revuelo e intranquilidad en ciertos sectores empresariales. ¿Qué yo hago? Bueno, mira. Está bien. A la oposición. Que se coja ahí tal senador, tal diputado y ya dejen eso así. Por eso comencé este comentario diciendo alguien tiene que coger ese tiro. ¿En dónde? Bueno, en el PRM. O tal vez sea más fácil sacrificar a un aliado, a un agente externo. ¿Cómo quién? Bueno, no sé. Voy a especular. Repito, voy a especular. Voy a conjeturar. Tal vez un Guillermo Moreno. Candidato a senador, cuya pérdida sería notoria. Pero dije, estoy conjeturando, estoy especulando. No se sabe quién en el PRM va a coger ese tiro. Cuál candidato a senador, cuál candidato a diputado o cuáles pocos serán sacrificados cuando al mismo tiempo, de forma paralela, está corriendo que el presidente quiere ganar no menos de 30 senadorías. Por otro lado, se dice que solamente se van a salvar el Bauta y Félix Bautista. Pero yo ya dije anteriormente, y yo creo esto, que el plan del presidente es impedir que Félix Bautista gane en San Juan. Algo que será muy bien recibido por Miriam Germán y por Jenny Berenice Reynoso. Ahora, lo que sí es cierto es que a pesar de que Luis Abinader es empresario, a una parte del empresariado dominicano no le interesa, señores, que el presidente gane tan abrumadoramente, a un punto de que ese Congreso no sea más que una mera extensión, un apéndice de la voluntad del Poder Ejecutivo. Y por eso, nada más pragmático que simplemente sacrificar a alguien. Claro, existe la posibilidad de que quede el camino para que el presidente decida transitar en trayecto opuesto. Y diga, no, ¿saben qué? Yo me voy a quedar con mis 30 senadores. Y si puedo, van a ser 31. Eso también existe porque resistirse a la tentación de tener un Congreso con 31 senadores, eso no es poca cosa, señores. Cuando en este país hay que pasar una nueva reforma fiscal para cubrir todos esos gastos de campaña y para poder seguir teniendo con qué pagar estos préstamos, ¿no? Y también, por supuesto, una reforma constitucional. No necesariamente para tocar de forma directa el tema de la reelección, pero sí para modificar cualquier otra cosa y luego venir con la coartada constitucional de que esa constitución no fue la que juramentó a Luis. Por lo tanto, él se puede reelegir vía esa nueva Carta Magna. Esa pena de que la ley no tiene carácter. ¿Cómo hacían con el pretexto de que la ley no tiene carácter retroactivo? Eso es lo que viene, señores. Eso no lo despinta nadie. Y los empresarios, no necesariamente pensando a futuro de nación, sino más bien pensando en el futuro de sus intereses, que a veces colinda con los intereses de la nación, están ya sugiriendo al presidente que no es bueno, que no es sano para el equilibrio democrático, que exista una presencia tan avasallante en el Congreso del PRM. Yo dije ya en una ocasión que yo mismo daba por hecho que aquí no había que hacer nada en mayo, que esto ya se definió. Y ya, por cierto, Danilo definió lo suyo, porque ya Danilo sabe que, o él entiende que ese partido le queda por un par de años más. Yo tengo la esperanza de que en ese partido se dé alguna revuelta que termine sacando de circulación a Danilo Medina y a toda esa cáfila, porque esa estructura del PLD, o sea, las bases, es una estructura de gente buena. Ahí lo que se necesita es un liderazgo renovado, un liderazgo que sea encarnado por gente que ame este país, señores. Por gente a la que le duela este país. En la misma línea de gente que se hizo grande teniendo como combustible el amor a su país. ¿Cómo quiénes? Bueno, un Charles de Gaulle, un Conrad Adenauer, una Margaret Thatcher, ¿quién más? Anwar Sadat, quizás. En fin, líderes históricos. Ah, no se me podía quedar un Winston Churchill. Ese no se me podía quedar. O sea, eso es lo que se necesita en el PLD. Gente que ama este país. Porque ya esa cáfila que acompaña a Danilo Medina perdió el norte. Hace tiempo que lo perdió, señores. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Activa la campanita. Comparte este contenido. Suscríbete. Comenta. Y sí, sí, comenta debajo de la descripción de este video. Déjame tu comentario. Déjame tu opinión. Atento, en pie para el próximo. Hay muchas cosas más que comentar en República Dominicana y su juego de poder. Y para eso está esta plataforma. Nos vemos en el próximo. Mi nombre es José Danís Rosario. Soy de Jimabajo, La Vega. Y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74. Ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora últimamente estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo. Y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes y no estaba en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, un hijo mío me dio su número. Él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela, el boleto concuisa para un millón. Entonces yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería. Como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Línez, se sacaron el millón aquí. Ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde. Pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brincó para arriba. A mí se me salieron lágrimas. Y yo lo que dije fue, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta ayuda que me ha dado. Que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los dedón. Juegalo tú también. De los dedón.